La Mujer Samaritana Ella va con su cántaro y esa agua es de charco para ella. Ella encuentra la felicidad, cree encontrar la felicidad en los placeres sexuales prohibidos. Pero ese día, cuando llega a mediodía y llega a esa hora, porque a esa hora con el calor de Palestina nadie va al pozo a esa hora. Ahí ella va para no encontrarse con nadie, porque la odian y ella los odia a ellos. Pero Jesús se le sienta en el brocal del pozo. Y cuando llega como un necesitado, le dice, me puede regalar un poco de agua porque no tengo balde para sacar agua. Y ella, violenta, le dice, tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros no nos hablamos. O sea, el que está herido de su cuerpo busca pleito. Y ella está buscando pleito con Jesús. Pero Jesús, con calma, le va a responder. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te está hablando, Él te daría agua de vida eterna. Y tú ya no tendrías que venir a sacar agua aquí, tú le pedirías agua a Él. Y ya se quedará extrañada. Aquel no le ha contestado en forma violenta. Estaba acostumbrado a que los hombres le dijeran cosas licenciosas. Y aquel hombre con calma, con tranquilidad. Entonces ella se va calmando un poco. Y le dice, bueno, dame desagua, pues, que dices, que quita la sed. Y es aquí donde Jesús le iba a decir, mira, primero vete a llamar a tu marido. Y ella se queda en silencio un momentito. Y después solo dice, no tengo marido. No tengo marido era una confesión. Era como decir, soy una adúltera. El hombre con el que estoy viviendo no es mi marido. Y entonces el Señor no quiere una conversión a la buena. Quiere una confesión completa. Y por eso le dice, ya sé que los cinco hombres que tuviste antes no eran tus maridos tampoco. Ni este con el que vives. O sea, le está ayudando para profundizar en sus pecados de adulterio. Y aquella ya no responde con agresividad. Esta mujer en este momento está quedándose callada y aceptando lo que Jesús le está diciendo. Ella con altanería quiso pleito. Jesús con su amor, con su misericordia, se le fue metiendo en lo profundo y la fue calmando. Y esto nos hace recordar a San Agustín. San Agustín también andaba buscando la felicidad en agua de charco, en los placeres sexuales. Y también él sintió sed. Por eso en su libro Las Confesiones él llegó a escribir, Señor, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Él sintió sed también. Esa sed y la encontró al fin en Jesús. Ahora, el Señor le dice, llama a tu marido. Le puso un problema fuerte una vez que la había preparado con bondad, con humildad. Llama a tu marido. Le pedía una conversión. Cuando el Señor comenzó a predicar en el Evangelio de San Marcos, lo primero que dijo fue, el tiempo ha llegado, el tiempo anunciado de la venida del Mesía. Entonces, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo primero que el Señor hacía, predicar el Evangelio y conviértanse, crean. Y eso es lo que está haciendo con esta mujer. También San Pedro, el día de Pentecostés, cuando le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pero les dijo, primero conviértanse. Váyanse a bautizar en nombre de Jesús para que sean perdonados sus pecados. Y entonces van a tener el Espíritu Santo. Y aquí, el Señor le estaba diciendo, yo te puedo dar agua viva. ¿Y qué es esta agua viva? Jesús un día dijo, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Del interior del que cree en mí, iban a brotar ríos de agua viva. Y San Juan hace el comentario y dice, se refería al Espíritu Santo, que iban a recibir los que creyeran en él. Y ahora el Señor está hablando de esta agua viva, de agua de vida eterna. Y aquella mujer, cuando ve eso, pues entonces piensa, bueno, tú eres profeta, debes ser profeta, ¿verdad? Entonces ya le va a hacer una pregunta. Miren, ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Nosotros, los samaritanos, decimos que aquí en el monte Garicín, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y a ella tiene inquietud, ¿dónde hay que adorar a Dios? Jesús le va a decir, mira, la mujer, la geografía no importa. El lugar no importa, lo que importa es que se haga en espíritu y en verdad. Es decir, con fe. Eso es lo que importa. El Señor la está evangelizando. Y la mujer sigue diciendo, bueno, nosotros esperamos que venga el Mesías, es decir, el ungido de Dios, que en castellano decimos Cristo. Él seguramente nos va a decir todo lo que hay que hacer. Y Jesús le va a hacer la gran revelación. Yo soy el Mesías. Fíjense ustedes que aquí en el Evangelio de San Juan es la primera vez que Jesús se manifiesta como Mesías. ¿Y a quién se le va a manifestar como Mesías? Una mujer de mala vida. Y uno dice, ¿cómo a una mujer de mala vida se le va a manifestar al Señor por primera vez ahí? Y eso nos hace recordar que la primera persona a la cual se manifestó Jesús resucitado fue una mujer que había llegado mala vida, según los padres de la iglesia, María Magdalena. Pero es que en ese momento María Magdalena ya se había convertido. Y estaba demostrando más amor y fe que todos los demás. Los apóstoles estaban escondidos. Y ella estaba dando la cara. Había ido al sepulcro. Y además, al encontrarlo vacío, fue a dar la noticia a los jerarcas de que estaba el sepulcro vacío. Y a ella se le va a aparecer en primer lugar y después la manda a dar la noticia de que Jesús está resucitado al primer papa, a Juan y a los demás apóstoles. Una mujer que había llevado mala vida, de la cual el Señor había sacado siete demonios. Pero al Señor ahora ya no le interesaban los siete demonios. Ahora sólo veía su fe y su amor. Por eso a esta mujer, una vez que vio que dejó que la trabajara y que estaba ahí hablando del agua viva y en qué lugar encontrara a Dios, entonces el Señor se le manifiesta. Y ella queda asombrada. Y como le ha leído el corazón, pues lo cree. Entonces, primero creyó que era un profeta. Tú debes ser un profeta. Por eso te voy a preguntar dónde hay que adorar a Dios. En Jerusalén, como dicen ustedes los judíosos, aquí en el Monte Garicín, como decimos nosotros los samaritanos, y el Señor le dice, en espíritu y en verdad. Así es que aquella mujer, pues está siendo evangelizada. Ahora, como que fuera un teatro, San Juan en ese momento hace entrar a los apóstoles que habían ido a buscar alimentos y comienzan a preguntarle a Jesús si ya comió. Y en eso le da tiempo a aquella mujer para que reflexione todo lo que ha pasado en su vida. Como el Señor la ha cambiado, le prometió agua de vida eterna y ella está sintiendo esa agua, ese cambio en su vida. Algo ha pasado en ella. El Espíritu Santo que le está lavando la mente y el corazón. Y entonces siente el deseo de salir corriendo hacia los del pueblo. Ella odiaba a los del pueblo y los del pueblo la odiaba a él. Pero en este momento no siente odio, sino siente amor hacia los del pueblo. Y quieren que ellos también conozcan a Jesús que ha llegado ahí al pueblo. Y entonces sale gritando, les dice, vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Dios, ¿quién es esta? ¿Qué pasó aquí si esta mujer es una mujer amargada? Nos odiaba y cómo ahora con gozo, con alegría, nos quiere llevar a Jesús. ¿Qué pasó? Y ese testimonio que está dando. Ella no había recibido un cursillo de evangelización. Pero ella evangelizó dando su testimonio. Miren, ustedes me conocen, ¿quién soy yo? ¿Qué clase de mujer soy yo? Pero él me dijo todo lo que yo había hecho. Y entonces ella sirvió de evangelizadora y arrastró a todos a Jesús. Y todos se fueron a oír la evangelización de Jesús que se quedó ahí dos días evangelizándolos. O sea, ella había cambiado totalmente. El que se ha encontrado con Jesús siente la necesidad de hablar de Jesús. Siente la necesidad de evangelizar, ni sabe qué es evangelizar, pero con su testimonio está evangelizando. Ahora, aquella mujer al salir corriendo dejó olvidado su cántaro. Ese cántaro era su compañero inseparable todos los días para ir a sacar agua. Ahora, ahora ya no necesitaba ese cántaro, ahora el Señor le había dado agua de vida eterna, el agua del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Cuando ha habido un encuentro personal con Jesús, viene la conversión. Y entonces la persona ya no necesita agua de charca, de los placeres del mundo, sobre todo los placeres sexuales. Ahora tiene otra agua y el cántaro ya queda olvidado, ya necesita otra cosa. El profeta Jeremías nos hablaba de pozos agrietados que no retienen el agua. Y esos son los pozos del mundo. Por eso dejan con más sed todavía. San Agustín decía, señor, qué tarde te conocí. Si estuve perdiendo mi tiempo yendo a otros pozos agrietados, no te había encontrado. Qué tarde te conocí. Le estaba pasando lo de la mujer samaritana. Ahora, vean ustedes este caso de la mujer samaritana. Aquí se ven los pasos en una conversión. En primer lugar, el señor se le sienta en el brocal del posto. Y es él el que se presenta como un necesitado. ¿Me pudieras regalar un poquito de agua, por favor? San Agustín dice, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Dios no nos hubiera encontrado antes a nosotros. Es lo que teológicamente se llama la gracia. La gracia es un favor no merecido. ¿Qué merecimientos tenía aquella mujer para que Jesús se le acercara? Y que fuera la primera ahí en el Evangelio de San Juan a la cual se le revelara como Mesías. ¿Qué mérito? Ninguno. Era gracia. Todo lo que sucede con nosotros en nuestra conversión es gracia. Muchas veces el señor nos fue a encontrar cuando andábamos buscando agua de charco, lejos de él, y hasta le respondimos mal tal vez. Y él se sirvió de alguna circunstancia y eso es lo que se llama la gracia. Y eso cuando la persona lo acepta, siente el gozo grande. Y entonces siente el deseo de compartirlo con los demás. Ya no tiene miedo de decir, yo era aquella mujer mala, pero ya el señor me cambió. Es un testimonio. A mí, como sacerdote, me toca mucho escuchar el testimonio de personas que han estado muy alejadas de Dios, pero que han tenido su encuentro personal con Jesús, su conversión, y sienten el deseo de compartirlo con los demás. No han hecho un curso de evangelización, pero se vuelven evangelizadoras esas personas. Y aquí también una nota muy importante. Si alguien no tiene deseo de evangelizar, de llevar el mensaje de Jesús a otro, mala señal. Señal de que no ha tenido su encuentro personal con Jesús. Posiblemente sea una persona muy religiosa, ritos religiosos. Pero no había una conversión grande que lo lleve. Yo tengo que hablar de Jesús, siento. Nadie le dijo a esta mujer, vaya a evangelizar. El sacerdote no tiene que estar empujando a la gente, vaya a evangelizar. No. Una vez que la persona, el sacerdote, se preocupa de predicar el querima con el poder del Espíritu Santo, de ayudar a las personas a su encuentro con el Señor, y entonces, si de veras se encontraron, sienten la necesidad de dar testimonio. El testimonio es muy edificante. El testimonio a veces, ella no tuvo problemas ni vergüenza de decir, mire, yo soy esa mujer, pero aquí vengo con ustedes. Conozcan a ese hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Y esa debe ser la verdadera conversión de la persona. Ahora, Jesús en nuestra vida sí fue. Él un día se nos acercó, se sentó en el brocal de nuestro pozo. Es decir, lo que decía San Agustín, él nos fue a buscar. Nosotros a veces nos damos el lujo de decir, yo encontré a Dios, como que yo fui el protagonista. El protagonista siempre es Dios. Él es el que se nos va a sentar y provoca la conversión. Él es el que provoca agua de vida eterna. Esa agua de vida eterna, ahora lo entendemos con lo que decía San Juan. Si alguno tiene sed, ven a mí y beba, decía Jesús. Del interior del que crea van a brotar ríos de agua viva. Y San Juan al hacer el comentario dice, se refería al Espíritu Santo que iban a recibir los que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es agua viva, que limpia, que nos limpia, que nos purifica, que cambia la manera de pensar y de actuar. Esa es la verdadera conversión. Y el que verdaderamente se ha convertido, siente la necesidad de hablar de Jesús. Y yo insisto en esto. En nuestra iglesia católica, muchísimos no evangelizan. Son religiosísimos, muchos, pero si no evangelizan, quiere decir que no ha habido un verdadero encuentro personal con Jesús, que no ha habido una conversión. Porque una persona puede ser muy religiosa, pero no convertida. Los fariseos eran religiosísimos. Los fariseos sabían muy bien la Escritura. Hacían muchas obras buenas, pero no había cambiado su corazón. O sea, si no ha habido el encuentro personal con Jesús, todavía no han recibido el agua de vida eterna del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que cambia la mente y el corazón. Esto es importantísimo a nivel personal y a nivel comunicario. Porque uno debe preguntarse, bueno, yo evangelizo, siento la necesidad, por ejemplo, un amigo. Si es amigo, quiero lo mejor para él. Y no le voy a estar hablando solo de fútbol y de cosas que le gustan, sino si es amigo de veras. Yo veo que este está lejos de Jesús. Este no va por el camino de la salvación, sino este va por camino de perdición. Si soy su amigo, yo debo hablarle y estar preparados para que me responda mal, como ella. Tú eres samaritano, yo soy judía, tú eres judío, yo soy samaritano. Y nosotros no nos hablamos. Así es que aquí nada de diálogo. Pero Jesús siguió adelante. Si conocieras el don de Dios, esta es la gracia, Dios que se nos acerca, es un don. Yo te puedo dar a ti agua de vida eterna que te quita la sed para siempre. Si conocieras quién es el que te está hablando, tú le pedricías agua a él. Ya que ya está, ya cómo le voy a pedir agua si usted no tiene ni con qué sacarla. Pero entonces, ¿qué es esa agua? Y esa es la evangelización que el Señor le hace parte de su situación de la sed. La sed de agua de charco que ella ha tenido y él le ofrece agua de vida eterna. Y eso tiene que haber pasado con nosotros, estimados hermanos. Hubo un momento que cuando el pueblo iba por el desierto, tuvieron sed y no había agua por ningún lado. El Señor llamó a Moisés y le dijo, toma tu bastón y golpea la roca, de ahí va a salir agua. Y Moisés obedeció y de ahí brotó agua y les quitó la sed. Jesús fue golpeado en la cruz, estimados hermanos. Y de su costado, dice San Juan, yo vi que de su costado salió sangre y agua. La sangre significa lo único que puede limpiar el pecado. No hay ninguna otra cosa que pueda limpiar el pecado. Solo la sangre de Cristo, que significa la muerte espiatoria de Cristo por nosotros. Y después, dice, salió agua, sangre y agua. El agua es el Espíritu Santo que recibe la persona que cree en el Evangelio del Señor. Y entonces viene el Espíritu Santo, le limpia la mente, el corazón y comienza a experimentar agua de vida eterna, la que el Señor prometía y la que nosotros debemos haber experimentado y llevado a los demás. Hermanos, si una persona todavía está agarrada a su cántaro de cosas mundanas, esa no se ha convertido. Todavía está agarrada a su cántaro. Aquella mujer dejó el cántaro aquel que le servía para agua de charco, de sus placeres sexuales nada más. Ahora ya no. Ahora ella ya no tiene vergüenza delante del pueblo, se siente libre, ya no se siente adúltera, ya no se siente mala, se siente perdonada. Jesús la perdonó y ella ya se perdonó, ya no tiene vergüenza. Una verdadera conversión también implica esto, haberse perdonado uno mismo. Muchas personas no se han perdonado. Señal de eso es que continuamente quieren estarse confesando de lo del pasado. Ya lo confesaron, ya el Señor dijo en Jeremías 43, 25, no me acordaré más de sus pecados. Pero se están acordando continuamente, no se han perdonado. Y es algo básico eso de perdonarse. Si esta mujer samaritana no se hubiera perdonado a ella misma, no se hubiera animado a ir a los del pueblo, nada menos como evangelizadora a llamarlos para que fueran con Jesús. Hubiera dicho, esos me van a despreciar de una vez. Pero la vieron tan contenta, tan cambiada, aquella mujer llena de odio, llena de amor ahora, llamándolos a Jesús. Y entonces dijeron, aquí está pasando algo. ¿Quién cambió a esta mujer tan difícil, tan conflictiva, a esta mujer mala? María Magdalena, fíjense ustedes. María Magdalena enviada por el Señor a dar la noticia más grande del mundo a la jerarquía de la iglesia, a Pedro, a Juan y a todos. La noticia más grande, porque para el Señor María Magdalena se había dejado trabajar bien, estaba llena de amor, exponiéndose, dando la cara, creyendo en Jesús totalmente, a ella la mandó. El Señor, lo único que nos pide es confianza en Él y amor, demostrado. María Magdalena demostró, él salía, daba la cara. Esta mujer, pues, demostró. Primero, aceptó la humillación. Vete a amar a tu marido. No tengo marido. Es decir, soy una adulta. Sí, ya sé. Los cinco que tuviste antes no eran tus maridos y el que tienes ahora tampoco. ¿Quién es este que me está leyendo la conciencia? Ya pensó, este debe ser un profeta. Y más tarde el Señor le decía, yo soy el Mesías. Imagínense, a la primera persona que Jesús le revela que es el Mesías en el Evangelio de San Juan, esa es también la mujer de mala vida. Y eso nos está diciendo mucho. Ante el Señor lo que cuenta es el arrepentimiento, el amor, la confianza. Y eso nos anima. El Señor olvida todo el pasado y quiere que nosotros lo olvidemos y que gozosos nos perdonemos y con gozo anunciemos que el Señor nos ha dado agua de vida eterna y que ya no necesitamos aquel cántaro de agua socia. Que así sea para todos nosotros. Amén. Gracias. 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 Gracias.